Con el calor llegan los alacranes y con ellos el riesgo de ser picados, pero usted puede evitarlo. Revise la cama antes de acostarse. No deje ropa tirada en el suelo y si ello sucede, sacúdala antes de usarla. Inspeccione el calzado, sobre todo los de los niños, antes de colocárselos. Luego de cambiar a su bebé, introduzca el pañal sucio en una bolsa plástica y depósitela en el cesto de residuos. Verifique siempre que no queden restos de materia fecal en el cambiador, cuna o la cama luego de higienizar a su hijo.